Miguel Díaz-Canel Bermúdez conoció las acciones que ejecuta la agricultura cubana para incrementar la producción de alimentos y ampliar así las ofertas a la población. En particular, la reunión examinó la marcha de un proyecto de colaboración con Turquía para la producción de garbanzos que se ejecuta en la provincia de Santi Espíritus. Un total de 10 variedades del grano se sembraron en este territorio para evaluar su comportamiento en las condiciones climáticas del país. Hasta el momento, los resultados son satisfactorios. Miguel Díaz-Canel destacó la importancia de potenciar este cultivo que posibilita obtener buenas producciones en condiciones de sequía, frecuentes en la mayor de las antillas. También se valoró el estado del programa de frutales que involucra a 353 cooperativas. Estas entidades produjeron más de 96 mil toneladas, lo que representa el 11% de la producción total de frutales de la nación. En el presente año, se avanzó en la instalación de sistemas de riego y en la fabricación e instalación de miniindustrias para procesar la fruta cosechada. La reunión conoció los esfuerzos que se realizan en colaboración con la Federación de Rusia para recuperar las flotas pesqueras cubanas, tanto la de alta mar como la de la plataforma insular. Ello permitirá incrementar los niveles de captura de este preciado rubro. También se habló de un grupo de inversiones que se prevé realizar en la industria alimentaria dirigidas a la modernización e incremento de las capacidades productivas del sector con el consecuente impacto en las exportaciones y la sustitución de importaciones. El mandatario también examinó cómo marcha la elaboración del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba. Este programa busca incrementar la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, sana e inocua, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. Se constató que el plan ha tenido una buena acogida por los organismos involucrados, conscientes de la necesidad de la acción conjunta para incrementar la producción nacional de alimentos y de esa forma satisfacer una de las demandas más apremiantes de la población. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.